Muy buenas a todas familia Pichanguera Yo soy Cierdi chicos y bueno Probablemente este sea Uno de los videos mas dificiles Que pueda tener Para hablar La verdad es que No les voy a negar Estuve bastante Triste Disilusionado, decepcionado Tal vez Y bueno como pueden ver en el titulo Y en la miniatura Jorge Fosati deja de ser DT De Universitario de Deportes Jorge Fosati Prefirió A la selección peruana Hasta que dirigir el centenario Algo que la verdad es una decisión que yo Respeto, desde ahorita les digo No soy ningún resentido No estoy como otras personas Que ahorita la verdad están Puteando a Fosati Porque pues les parece un desplante todo esto que está pasando Y puede parecer un desplante A lo mejor si A lo mejor si porque Estas primeras semanas De este Ya de pretemporada Se han estado tomando decisiones De la mano de el Renovaciones de diferentes jugadores Fichajes también En el primer fichaje de Christopher Olivares Fue pedido por el mismo Jorge Fosati Y muchas cosas más Ya eran decisiones para Para su siguiente Para la siguiente temporada En la que él iba a estar armando Ahora Con todo esto La verdad es que El plan que teníamos Se va Se está Patas arriba Y bueno Sin más que decir chicos Vamos a hablar un poco de todo esto De lo que va a ser Jorge Fosati En la selección Algunos nombres que están Apareciendo Para su reemplazo En Universitario de Deportes Y bueno Un poco vamos a hablar de todo esto Así que bueno chicos Sin más que decir Empezamos Pero antes de seguir con el video Te invito a que te suscribas también A mi canal secundario Charly Crema Donde subo contenido extra Del mundo del fútbol Ya sean reacciones Gameplays O algún video Dando mi opinión A un tema extra Así que no pierdas la oportunidad Y nos vemos por allá también El link está acá abajo En la descripción Así que bueno chicos Empezamos Empezamos Y bueno Como ya había dicho El día de ayer Universitario de Deportes Ya había oficializado La despedida Bueno pues Había oficializado Por una parte Universitario de Deportes Decía que Jorge Fosati Dejaba de ser Entrenador De Universitario Y por otro lado La Selección Peruana Comunicaba que Juan Reynoso Dejaba de ser DT de la Selección Peruana O sea Todo en simultáneo Y ya obviamente Ya es más que un hecho Que Jorge Fosati Va a ser nuestro nuevo Director técnico En la Selección Y bueno La verdad Yo como hincha De Universitario Tengo Bastantes cosas que decir Primero Más que nada Primero Primero que otra cosa Agradecerle A Jorge Fosati Por devolvernos La identidad Por devolver A Universitario de Deportes El club más grande Del país Al lugar donde se merecía Por sacarnos campeón Luego de muchos años Estructurar a un buen equipo Bueno pues A un club que venía Con una crisis económica Bastante fuerte Lo sacó campeón Ante Una alianza de Lima Que había hecho Probablemente El mejor mercado de fichajes En la historia de la liga Se gastó una pasta increíble Trajo fichajes de lujo Y con todo eso Jorge Fosati Se los trapeó En las dos finales Y bueno Primero que nada Agradecerle por todo eso La verdad es que Las alegrías que me ha dado Ustedes lo han visto Las alegrías que me ha dado Este tipo A lo largo De todo De todo el proceso Que tuvo La verdad es que fue increíble Y voy a lamentar La verdad No haber disfrutado Más de él Creo yo que era Director técnico Indicado Para dirigir el centenario Por El temporadón que se había hecho En un registro de deportes Por coger un equipo Totalmente destruido Por Pagnucci Volverlo El mejor equipo del país Otra vez La verdad es que Lo voy a extrañar bastante Me hubiera gustado Bastante verlo Dirigir Copa Libertadores Dirigir el centenario Más que nada Y bueno Otra cosa Para hablar Es que Por otro lado La verdad es que Me siento totalmente Y probablemente Muchos hinchas De universitarios Se sientan así Me siento plantado De verdad Me siento totalmente plantado Y siento que es un desplante Bastante Bastante Se podría decir feo De Fossati Porque Es cierto que Nunca dijo cerradamente Que iba a seguir En el 2024 Pero es que Estaba tomando decisiones Dentro del club Que Nos comprometen Bastante Para el próximo año Nos comprometen Muchísimo Para probablemente La temporada Más importante Del universitario En su historia Se viene el centenario Señores Y bueno La verdad es que No voy a empezar Con todo el entusiasmo Que Pude haber tenido Si Fossati se quedaba La verdad Ya había hecho un video Hace unos días Con este Con Frank Donde decíamos Que para nosotros Jorge Fossati Iba a seguir Iba a seguir En universitario Deportes Porque era Lo que indicaba Todo Yo no tengo Problemas En reconocer Que me equivoqué Me equivoqué Y creo yo Que muchas personas Como yo Creían Por la diferente Información Que salía Que Jorge Fossati Iba a seguir En universitario Deportes Lo veía Muy poco probable Que rompa Este Su contrato Con universitario Deportes Que renuncie De tal manera Y que deje A la hinchada Y al club En esta situación Donde ahora Tenemos que apresurar Todo Conseguir un nuevo Director técnico Y mucho más Por otro lado Vamos a hablar También de Juan Reynoso Lo que costó Que este tipo Se largara De verdad Lo que costó Que este tipo Se largara Para mí El peor Entrenador En la historia De la selección Peronana Muchos dirán Bueno Charlie Está La era Chemo A ver hermano La era Chemo Créeme Que Créeme Que la era Que la era Chemo Estaba por un escalón Más arriba Que este Perú De Reynoso No pude O sea De verdad No recuerdo Una selección Incluso Yo Viendo archivos De Procesos más Antiguos Una selección Perona Tan desastrosa Una selección Perona Que le cueste Cinco partidos Rematar al arco Cinco partidos En tan solo Rematar al arco De verdad Es increíble Lo de este tipo Es increíble Que en Seis fechas De eliminatoria Solamente hayamos Marcado un gol Que hayamos sido Que hayamos sido Humillados Por la peor Chile del siglo Y por la peor Bolivia del siglo También Que no le Podamos ganar A Venezuela En nuestra propia Casa Que hayamos Perdido De una manera Absurda El partido Contra Brasil Que probablemente El partido Contra Brasil Sea el mejor Partido De Juan Reynoso Y curiosamente Es el partido Que el mismo Se estropea Después Rescatamos Un punto De Paraguay De milagro Porque existía Galicia Porque si no Tranquilamente Paraguay Nos metía Tres o cuatro En ese partido Sin exagerar Y bueno Juan Reynoso No Muchos estarán Diciendo que Che Quedó Último En eliminatorias Pero créeme Que te digo Que Juan Reynoso Con esta selección Si terminaba La eliminatoria Le íbamos a terminar Con menos De diez puntos De verdad Con Juan Reynoso Íbamos a terminar Esta eliminatoria Con menos De diez puntos Porque solamente Veía viable Ganarle a Paraguay Y ganarle a Bolivia De local Y ya está Los demás partidos Iba a ser O derrota O una ratoneada Cero a cero Y ya Y con eso No Y vamos a ir al mundial Con Juan Reynoso No le íbamos a ganar Absolutamente nadie Pero bueno Por suerte Se fue este tipo Su hija salió A declarar Por ahí Que Nos echaron La culpa a nosotros De que Su hija De Juan Reynoso Bueno pues Como propia Como toda hija Salió a defenderlo Pero con argumentos La verdad que Desentendibles La verdad Y bueno La verdad es que Me da Incluso pena Ver como la chica No tiene Ni siquiera argumentos Para defender a su propio padre Pero bueno Por otro lado Vamos a hablar Un poco De lo que Podría ser El nuevo Reemplazo Para Jorge Fossati Y si he estado Hablando bastante De un nombre Que curiosamente También es Uruguayo Y ese es El de Martín Lazarte Así es El entrenador De 62 años Que la verdad Es que tiene Un Una trayectoria Más que interesante Le puedo decir así Más que interesante Viene dirigiendo Equipos Desde 1996 Es un entrenador Con muchísima Muchísima Experiencia Pero es así Te digo Una experiencia Un poco Donde no he tenido Tanto Revuelo Por así decirlo No es un entrenador Top mundial Pero la verdad Es que ha tenido Procesos Más que interesantes Empezó Dirigiendo En el fútbol Uruguayo Con equipos Menores Como Rampla Juniors Rentistas Y Bellavistas Equipos Donde promediaba Un 40% De efectividad Que bueno Para ser equipos De la talla De los que Les estoy nombrando La verdad Es que pues Nada mal Después Tuvo pasos Exóticos Como Emiratos Árabes O Egipto Donde también Pues Digamos que Solamente fue A cobrar billete Y ya está Después En equipos De Uruguay También Dirigió a River Plate Al Nacional Y A este Y al Danubio O Danubio Donde también Pues tuvo Etapas Más que interesantes Después Tuvo un corto Paso Por millonarios Y aquí Podemos decir Que Sus dos procesos Más Interesantes Fue En la Real Sociedad Así es Este tipo Dirigió En la Real Sociedad Donde Dirigió 83 partidos A lo largo De dos temporadas Y algo 83 partidos Donde ganó 34 Y empató 17 Y perdió 32 Después Dirigió A la Selección Perdió 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 2 a 0 Acá en Lima También es El entrenador Donde Que 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 perdió Contra Ecuador En Santiago Que eso lo Fulminó En la eliminatoria Y mucho más Después perdiendo Las últimas fechas Este Ya dejando El sueño del mundial Ya por los suelos Pero bueno Es un entrenador Que ya tiene Experiencia En bastantes equipos Tiene experiencia Incluso en selección Que bueno Para mí Ser director técnico De selección Y ser director técnico De un club Son dos cosas Diferentes Donde Son totalmente Distintas Ya lo vimos Con Juan Reynoso Como triunfa Como triunfa Incluso en el fútbol Internacional Siendo Peruano Y que en la selección Peruana Pues Este tipo Sabía más De México Que de su propio País Pero bueno Sin nada más Que decir chicos Espero les haya gustado Bastante Ese video Si Dejen su trono Si es así La verdad es que Disculpenme si me han visto Bastante desanimado Pero es que la noticia De Jorge Fosate De la selección Peruana A pesar de que Ya me lo veía Venir Desde hace dos días La verdad es que Es una noticia Que me chocó bastante Fosate fue la época Que tuve con un Universitario Más feliz de mi vida Así que obviamente Su salida Me intriga Es un entrenador En el que estuve Totalmente en su barco Desde el primer día Que yo gusto Y los pueden ver Los videos que tengo Desde hace un año Así que bueno chicos Sin nada que decir Conmigo será Hasta la próxima Un saludo